En este caso pasamos al primer punto del orden del día, proposición no de ley sobre el embargo de armas a países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y una del Grupo Podemos en Comú Podem en Marea. En primer lugar interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz, la portavoz en este caso del Grupo Parlamentario Proponente, por un plazo de cinco minutos. Señora Surra tiene la palabra. Hola, sí, perdonen que recién entraba porque estaba en una entrevista de prensa. Bueno, lo que votamos hoy es si para ustedes tiene más peso el negocio armamentístico y los puestos de trabajo de quien fabrica bombas o barcos militares o las vidas de miles de personas que sufren las consecuencias del armamento y equipamientos militares. La ley de comercio de armas será el colador que denunciamos cuando se aprobó si siguen sin someterse la venta de armas al cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, lo que solicitamos en nuestra proposición no de ley es que se cumpla estrictamente la ley de comercio de armas y que, en consecuencia, se paralice la exportación de armas a Arabia Saudí o a los países implicados en el conflicto de Yemen. La situación humanitaria en Yemen es extremadamente grave. Según datos de las Naciones Unidas, de un total de 26 millones de personas, más de 21 necesitan ayuda humanitaria, incluidos 1,8 millones de niños y niñas en riesgo de malnutrición. El número de heridos se aproxima a 30.000 personas y la cifra de muertos superaba las 6.000, incluidos casi 3.000 civiles, entre ellos al menos 700 niños y niñas. La mayoría de las muertes de civiles han sido causadas por ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí, en los cuales se atacan lugares protegidos como los hospitales, escuelas y viviendas. Amnistía Internacional ha documentado 30 ataques aéreos que fueron ilegítimos, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Entre ellos se encuentran ataques dirigidos deliberadamente contra bienes de carácter civil y casos en los que no se respetó el principio de proporcionalidad y no se adoptaron precauciones para evitar causar daños a la población civil. Numerosos ataques de la coalición han destruido o dañado bienes de carácter civil en lo que parecen haber sido ataques indiscriminados que constituyen violaciones del derecho internacional humanitario. El 26 de febrero de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación humanitaria en Yemen, que, entre otras cuestiones, pedía a la alta representante de la Unión Europea que pusiera en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión Europea a la venta de armas a Arabia Saudí. Según un informe de febrero de 2016 de la coalición Armas Bajo Control, Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Montenegro, Países Bajos, Suecia, Suiza y Turquía, han informado de licencias de exportación y ventas de armas a Arabia Saudí, por valor de más de 25.000 millones de dólares estadounidenses en 2015. Entre ellas, drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Este tipo de armas son las que Arabia Saudí y sus aliados están utilizando para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos y posibles clímenes de guerra en el curso de ataques aéreos y terrestres efectuados en Yemen. Según datos oficiales, entre 2011 y el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones de euros. En el primer semestre de 2015, cuando la coalición encabezada por Arabia Saudí ya había iniciado sus operaciones militares en Yemen, el gobierno español autorizó la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9 millones de euros, bombas, torpedos, misiles por importe de 17,3 millones de euros, 645 mil euros en sistemas de dirección de tiro y aviones valorados en 2,2 millones. Además, en el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica, munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso deportivo para una empresa particular. En enero de 2016, Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermon manifestaron su oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantía y Arabia Saudí para la construcción de 5 corbetas para la Armada Saudí debido al riesgo claro de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que someten a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, que es una violación grave del derecho internacional humanitario. Si el gobierno Espanyol autorizase esta exportación, violaría los artículos 6, 7 y 11 del Tratado de Comercio de Armas y del artículo 8 de la Ley 53, barra 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y el artículo 7 de su reglamento de aplicación. Ustedes deciden si valen más estos contratos que las vidas de sus víctimas. Muchas gracias, señora Surra. A continuación, intervenirán por un tiempo máximo de tres minutos los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra la señora Cancela, en nombre del Grupo Socialista. Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. Con independencia de que explique el porqué de la enmienda de sustitución que este grupo ha presentado a la proposición no de ley que nos ocupa, me gustaría hacer una consideración previa. Consideración previa que no es otra que compartimos parte de la exposición de motivos que precede a la parte dispositiva de la propuesta. Compartimos que la situación humanitaria en Yemen es gravísima, donde el 83% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, porque, además del conflicto bélico, el bloqueo aéreo impide la llegada de suministros de subsistencia. Por no hablar de la escandalosa cifra de heridos y heridas, las personas que han perdido la vida y un número ingente de civiles incluidos en estas cifras, de las cuales un número muy importante son niños y niñas. Compartimos que los ataques aéreos se han dirigido indiscriminadamente sobre la población civil, sobre bienes de carácter civil, viviendas e instalaciones médicas. Evidentemente, no solo ataques aéreos, sino también terrestres, que suponen violaciones del derecho internacional humanitario. Ambos bandos, tanto los comités de resistencia popular como la gran coalición han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Compartimos también, en segundo lugar, como no podría ser de otra manera, la resolución del Parlamento Europeo 2016-2515, del 25 de febrero del año en curso, sobre la situación humanitaria en Yemen. Compartimos la preocupación por la existencia de venta de armas por parte de ciertos países que podríamos llamar del primer mundo a Arabia Saudí y sus aliados, entre los cuales se encuentra España. ¿En qué no coincidimos? No coincidimos en establecer una correlación entre la situación humanitaria derivada del conflicto bélico existente en Yemen con la posible existencia de contrataciones con Arabia Saudí por parte de Navantia para la construcción de cinco corbetas. ¿Por qué? No es un tema que atañe a la Comisión de Cooperación y Desarrollo. Esas contrataciones no están formalizadas, ni muchísimo menos, y teniendo en cuenta las promesas que ha hecho reiteradamente el Gobierno del Partido Popular a nivel estatal en Ferrol y Cádiz, incumpliéndolas también reiteradamente, me atrevo a decir que no existirán. A mayores, la espiral bélicista en que está inmersa Arabia Saudí les impediría asumir el coste de tales construcciones como ya ha ocurrido con otros encargos, por ejemplo, del Líbano. Hemos debatido en otras comisiones parlamentarias de esta Cámara de Industria, Hacienda y Administraciones Públicas o Defensa reivindicando la necesidad de carga de trabajo para Navantia, tanto en la comarca de Ferrol como en Cádiz, y no vamos a cambiar de posición en esta Comisión de Cooperación. No es coherente enmendarse a sí mismo según qué comisión nos ocupa respecto a un mismo planteamiento. El planteamiento no es otro que la apuesta por el carácter público de Navantia y por su consideración como sector estratégico con un excepcional potencial para el desarrollo socioeconómico e industrial del país y puntualmente de la comarca de Ferrol y de la Bahía de Cádiz. Reivindicamos una vez más un plan industrial e inversiones para conseguir carga de trabajo sostenible y estable, reforzando la enorme capacidad tecnológica de sus plantillas, más inversión en Imas de Masí y el rejuvenecimiento de las mismas, así como nuevas potencialidades, en eso coincidimos también con la propuesta como la actividad de eólica offshore. Todo ello acorde con lo reivindicado permanentemente por la representación de trabajadores y trabajadoras. Por estas razones hemos presentado la enmienda que nos ocupa. Tenemos el convencimiento de que encontraremos un punto de encuentro para el acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cancela. Y ahora la señora Ballester, en número de Podemos, en Como Podem, en Marea, tiene la palabra por un marzo de tres minutos para defender la enmienda de su grupo parlamentario. Sí. Gracias, presidente. Gracias también al Grupo de Esquerra Republicana por traer al legislativo el drama de Yemen y vías posibles para intervenir y buscar una solución pacífica al conflicto. Hace solo unas horas estábamos en el Pleno del Congreso debatiendo sobre el drama de los refugiados que huyen del horror en Siria y sobre el vergonzoso acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. Y ahora estamos aquí para instar al Gobierno en funciones a corregir una actuación no menos vergonzosa como es la contribución pasiva al conflicto armado de Yemen. Un conflicto armado en el que ya se han producido crímenes de guerra según Amnistía Internacional. Un conflicto armado que además de haber acabado con la vida de más de 6.000 personas y haber herido a más de 30.000, es gasolina para alimentar los fanatismos. En los últimos meses nos hemos estremecido muchas veces por los atentados del terrorismo que ha sufrido Europa. Pero de la misma forma nos deberíamos estremecer cuando se producen atentados en Karachi o en Pakistán. Pero con estremecernos no es suficiente. Necesitamos saber y necesitamos actuar. Es nuestra función y nuestro deber como políticos. Necesitamos saber si la transferencia de armas a Arabia Saudí concedida el 25 de marzo por el Gobierno actualmente en funciones ha contribuido a la violación de los derechos humanos. Y necesitamos que se revoque esa autorización hasta que sepamos las consecuencias de los negocios opacos de nuestro Gobierno con regímenes que infringen de manera sistemática la legislación internacional. El Gobierno debe cumplir la legislación vigente. Necesitamos que se cumpla la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de este año y que se embarguen las armas, productos y tecnología transferidas a las partes en conflicto en Yemen. Y en este sentido va una de nuestras enmiendas. Es injustificable que nuestro país contribuya por acción o omisión con las responsabilidades que le otorga la ley con contratos que pueden alimentar violaciones de derechos humanos. No todo vale. No nos quedamos de brazos cruzados tampoco ante la posibilidad de que en ese marco haya un contrato en Arabia Saudí con Navantia para producir cinco buques de su armada. No se trata de no vender armas, señoría. Se trata de cumplir la ley que dice que cuando hay riesgo de violaciones esas operaciones deben pararse. Y para eso es básico conocer las condiciones del contrato y así lo hemos solicitado al Gobierno. También es básico como hemos dicho ya en las comisiones de Industria y Hacienda hablar con la plantilla de Navante y con los ayuntamientos de Cádiz y Ferrol y proponer un plan industrial de alternativas para mantener los lugares de trabajo. Se trata de fortalecer la capacidad de los astilleros optar por otros pedidos y no depender solo y únicamente de contratos con países que vulneran una y otra vez los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se le debemos a los yemenís pero se lo debemos también a los habitantes de Cádiz la provincia con más paro de Europa. Está bien estremecerse pero además este Parlamento debe saber de qué forma se contribuye al conflicto del Yemen. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. No hacer oídos sordos a los tambores de guerra que retumban en Yemen no solo es necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. También necesitamos actuar para prevenir dramas futuros. Esta legislatura debe ser la del cambio también en cooperación y política internacional. Gracias. Muchas gracias señora Ballester que debe tener un reloj interior porque ha cumplido cronomáticamente los tres minutos. Seguidamente haciendo uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por un tiempo máximo de tres minutos y por orden de menor a mayor. Voy a pedir si el grupo mixto desea intervenir, el grupo nacionalista vasco, el grupo democracia y libertad, por el grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador. Muchas gracias señor presidente. En primer lugar el grupo Ciudadanos es un grupo que está concienciado plenamente con la comunidad internacional, con la legalidad internacional y con el respeto a las vidas humanas como no puede ser de otra manera y por eso precisamente en el momento en el que existió información por parte de determinadas organizaciones como Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, sobre lo que podía estar aconteciendo en este momento en Yemen y la utilización de esas armas vendidas por parte del Gobierno de España por Arabia Saudí. Lo que hicimos en la Comisión de Exteriores es presentar una pregunta parlamentaria precisamente para que sea el Gobierno de España aunque esté en funciones el que primero vea la sensibilidad del resto de la Cámara y por parte de este grupo y al mismo tiempo también ver la respuesta que teníamos y por tanto garantizar que eso que se está denunciando no suceda con armamento español. Las preguntas que hicimos la primera de ellas era qué medidas de control y de evaluación ha tomado el Gobierno para asegurar que el material vendido a Arabia Saudita desde que comenzó el conflicto de Yemen no se está utilizando para cometer crímenes de guerra o violaciones graves del derecho internacional humanitario de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación y los tratados internacionales vinculantes para España. Y también añadimos en el punto 2 qué evaluación ha hecho el Gobierno del riesgo que supone que las cinco fragatas ofertadas por Navanti a Arabia Saudita pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación y en los tratados internacionales vinculantes para España. Y de esta respuesta que nos dé el Gobierno es de donde vendrá y partirá la postura de ciudadanos en relación a lo que se está planteando. En este momento se está haciendo un juicio de valor que nosotros no nos atrevemos a decir que no es cierto en relación al análisis que se ha hecho en la exposición de motivos que se ha planteado por parte de Esquerra Republicana. Si es verdad que no nos parece ni justo ni moralmente tampoco aceptable que Esquerra Republicana intente jugar qué preferimos si vidas humanas o puestos de trabajo para personas que tienen dramas también tanto en Cádiz como en la comunidad de Ferrol. Por tanto, entendemos que esas palabras no nos tienen que afectar a la hora de tomar un posicionamiento porque son palabras oportunistas buscadas precisamente para dejar mal al que no defienda sus argumentos y nosotros como he dicho estamos sensibilizados con la problemática y por eso hemos hecho estas preguntas parlamentarias por eso hemos analizado también las enmiendas que han presentado el resto de los grupos no estamos de acuerdo directamente con que diga por ejemplo podemos en su presentación revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas no estamos ni de acuerdo ni no de acuerdo con la producción de armamento si se tiene que prohibir que se prohíba pero si no se está prohibiendo porque se puede realizar entonces lo que no podemos es otorgar permisos para después revocarlos con lo que eso puede suponer también para los organismos con las empresas correspondientes si no hay una justificación muy clara y palpable que es la que estamos esperando de la respuesta del gobierno por otra parte estamos de acuerdo con la enmienda de sustitución que ha presentado el partido socialista y si esta enmienda de sustitución fuese la resultante porque creo que presenta dos puntos con los que estamos absolutamente de acuerdo y que además velan y por la garantía precisamente de lo que se está queriendo plantear en el fondo de esta cuestión nosotros entonces votaríamos afirmativamente si no es esta el resultante de la aceptación de la enmienda que ha presentado el partido socialista y que hemos conocido momentos antes de esta comisión entonces nuestra posición final terminará siendo la abstención hasta que no tengamos esa información del gobierno porque no se trata de cambiar vidas por puestos de trabajo queremos vidas y queremos puestos de trabajo pero tampoco podemos en este momento a la ligera cuando hemos dado un paso importante esperando la respuesta del gobierno nosotros adelantarnos y entonces condicionar a las personas de la bahía de Cádiz y también de la comunidad de Ferrol al desempleo estructural en el que ya están también entonces a dramas familiares de los que estamos viviendo más de cuatro millones de personas en nuestro país simplemente porque alguien haya querido anticipar los tiempos o quiera jugar lacrimógenamente con los sentimientos de las personas estamos en contra de las armas mal utilizadas respetamos los derechos humanos respetamos a la comunidad internacional entendemos que amar la comunidad internacional a través de o sea del tribunal de la Haya puede establecer el mecanismo para controlar los crímenes de guerra entendemos que a través de organizaciones como la OSCE y otras similares se hacen ya misiones de control precisamente para supervisar el respeto a los derechos humanos etcétera etcétera y por tanto vamos a poner cada cosa en su sitio y queremos puestos de trabajo queremos vidas humanas y queremos que no se conculque la legalidad internacional y por eso estamos esperando la respuesta del gobierno si se acepta la enmienda del PSOE y son estos los dos puntos que se vota estamos de acuerdo si no se acepta estamos en la antecedencia Muchas gracias señor Salvador y para terminar el turno de portavoces le da la palabra el señor Tarno en nombre del Grupo Popular Gracias señor presidente dos cuestiones previas la primera no entiendo cómo la mesa ha podido calificar esta proporción no de ley en esta comisión a la que no le compete no tiene ninguna competencia si tuviéramos las preguntas que hace el señor Salvador se las va a hacer a un ministerio que no tiene nada que ver con cooperación internacional pero en fin no me sorprende en quien haya presentado la PNL pero si en la mesa haberla calificado y luego mal mal estamos haciendo las cosas si los nuevos tiempos significa presentar muchas propuestas y debatirlas en poco tiempo si ustedes creen que cualquier asunto de este tipo con tres minutos es suficiente pues bueno eso sí eso es lo que le van a mejorar ustedes la democracia parlamentaria pues bienvenido sea debates cortos donde no podemos profundizar pero eso sí luego mucho Twitter mucho Facebook mucho contándolo en la calle pero el debate profundo y sosegado aquí parece que ese no es es meter muchas PNL y muy poco debate yo creo que le están haciendo ustedes un gravísimo favor al parlamentarismo español pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera yo prefiero los debates tranquilos sosegados y con tiempo mire la PNL parte de que el gobierno español está incumpliendo la ley y como vamos a negar la mayor pues no podemos votarla a favor es que las exportaciones militares en España están absolutamente regladas por la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad se analizan una por una las exportaciones de armamento en España se tienen en cuenta los ocho criterios que la posición común 2008 barra 944 de la PES de 8 de diciembre en la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares así como los criterios del documento ORCE sobre armas pequeñas y armas ligeras y España lo está cumpliendo escrupulosamente ningún país que forma la coalición internacional que está interviniendo en Yemen excepto Egipto está sometido a embargo alguno de armas por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea y el gobierno sigue controlando permanentemente cada una de esas solicitudes de exportación de armas por tanto se cumple escrupulosamente la ley ya se lo digo yo a ustedes no hace falta plantearle al gobierno como ustedes conocen además se nos manda información semestral y ahora tiene que venir una información anual y luego se va a venir aquí a comparecer el secretario de Estado de Comercio porque lo dice una ley para explicar la exportación de armas en España todo eso viene arreglado por eso uno no sabe muy bien qué es lo que se pretende y sobre todo me sorprende que mucho antes en la parte dispositiva que lo que sería una comisión de cooperación internacional que planteáramos ayudas a la población yemení que está sufriendo las agresiones de los dos bandos la incumplimiento de los derechos humanos eso es lo que deberíamos plantear en esta comisión de cooperación mejorar el papel de España en la ayuda a las personas desplazadas a las personas que necesitan de ayuda en el yemen no la primera propuesta que hace es que no se transfiera la fabricación de cinco corbetas que además es chistoso porque ¿alguno de ustedes sabe lo que se tarda en fabricar una corbeta? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un astillero en Cádiz o en el Ferrol y ha visto cómo se construye cualquier tipo de barco? Sí, ¿no? Pues si saben ustedes es imposible que la corbeta que ni siquiera que es que ni siquiera están firmados los contratos ni siquiera las corbetas vayan a estar en Arabia Saudí en el plazo de cinco o seis años si todo esto es demagogia todo esto es hacer seguidismo seamos serios y responsables detrás de la industria de defensa en este país hay muchos miles de empleos en algunas comunidades autónomas como en Andalucía donde los proyectos los programas militares aéreos como la 400M como la industria naval en Navante son esenciales para el empleo igual en otras comunidades en el País Vasco etcétera etcétera y por tanto exportaciones de armas sí según dice la ley siendo enormemente escrupulosos siguiendo todos los procedimientos con la mayor garantía parlamentaria que insisto hay una ley que obliga al secretario de Estado a comparecer anualmente para explicar las exportaciones de armas en España tienen ustedes si no ustedes los miembros de la comisión de defensa de sus partidos y de economía tienen esa información por eso no podemos votar a favor de una moción que no se sustenta en el rigor que nos gustaría pues que la moción entrase en el papel que tiene que jugar España a lo mejor en la cooperación con las personas víctimas de enfrentamiento civil en Yemen que sería mucho más ventajoso que lo que se ha presentado aquí hoy gracias muchas gracias señor Tarno me gustaría trasladarle que justo antes de empezar la comisión he invitado a los portavoces de los distintos grupos a acercarse a esta mesa para acordar los tiempos de intervención después de un pleno de siete horas y de una comisión y ha habido un acuerdo porque he dicho que lo hacíamos por acuerdo y que si algún grupo planteaba otro tiempo podíamos hablar de tiempos mayores pero ha habido un acuerdo entre todos los portavoces incluido el portavoz de su grupo para fijar un turno de cinco minutos para presentación de la iniciativa y tres para la defensa de las enmiendas de la oposición con gran flexibilidad tanta flexibilidad desde el punto de que usted ha hablado seis minutos que es un minuto más de lo normal en un entorno de portavoces ordinariamente usted es un viejo parlamentario cargado de experiencia y buen hacer pero lo quiero exhibir la predisposición de esta mesa de esta presidencia a ser flexible pero a la vez a honorar aquello que hemos acordado con los portavoces de los distintos grupos ahora es el momento de pedir a la autora de la iniciativa al grupo de Esquerra Republicana si manifiesta si acepta o no las enmiendas las dos enmiendas presentadas si está en estos momentos en la capacidad de informarnos de un posible acuerdo o no o se mantiene el texto inicial perdone si me pudiera dar un momentito para terminar de completar bien las dos porque una la tengo clara la otra todavía no mucho y este no sé cómo podemos hacer muy bien muchas gracias la cuestión es que un poquito antes de las votaciones esté en posesión de esta mesa para poderla distribuir entre todos los grupos y para que todos los grupos sepan perfectamente lo que se vote en caso de transaccional que es lo que intuyo y deduzco de sus palabras pasamos al punto número 2 del orden del día que ha pasado a ser el antiguo punto número 3 para que todos los grupos